Vemos parte del ambiente que se vive acá desde el Congreso del Bloque Histórico Unidad de los Pueblos por la vida que se desarrolla con los distintos partidos políticos. A esta hora vamos a escuchar palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Latinoamérica y el Caribe Unido! ¡Que viva el Bloque Histórico! ¡Que viva! ¡Que viva Piranza! ¡Que viva! ¡Que viva Alí! ¡Que viva! Alí, Alí mañana cumple años, Alí. Siéntese, por favor. 79 años, Aristóbulo le lleva como 12. Aristóbulo, es cédula 600 mil, creo que. ¿No? 630. Mi mamá era 600. Por ahí era mi mamá. Bueno, quiero aprovechar para saludarlos a todas y a todos. Un abrazo desde nuestro corazón bolivariano, de chavista, de antiimperialista, de socialista. feminista, feminista, antiimperialista. Mire, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Venezuela, sigue colocando a nuestro pueblo, a nuestro país. En, pudiéramos decirlo en el centro, podemos decirlo en el ojo del huracán, podemos decirlo en la vanguardia. Pero, en verdad, lo que ocurre contra nuestro país, son cosas quizás inéditas en otro momento, que no habían ocurrido nunca antes. Quizás solo Cuba en su momento. Ha sufrido lo que el pueblo de Venezuela ha sufrido y han soportado durante tanto tiempo los ataques al imperialismo. Y este tipo de eventos nos habla de la claridad, del esfuerzo que se está haciendo en Venezuela para seguir adelante con la revolución bolivariana. Nos reunimos al día de la presentación de los candidatos, fue a ver allá en el panteón, y Lenia le propuso al presidente reactivar, buscar la forma de reunir nuevamente al gran pueblo patriótico, más allá de los partidos. Los partidos son un componente fundamental, pero los movimientos sociales, que es el pueblo que muchas veces no milita en ningún partido, es aún mucho más importante, mucho más importante. Y el presidente fijó esta fecha, fijó, y hoy estamos iniciándolo. Estamos conversando, Darío, Darío, nuestro hermano Darío, está presente Darío aquí con nosotros. Está aquí Darío con nosotros. Es inevitable, es inevitable encontrarnos con Darío en el pensamiento en cada actividad. Con Aristóbulo estamos conversando, esto, en verdad, esto no puede ser una actividad de dos días. Esto debe ser algo que está empezando ahora, porque la construcción del bloque histórico no la vamos a consolidar nosotros el 30 y el 31 de octubre. Es un proceso de construcción real, real. Y es una propuesta que yo humildemente hago, que se inicie hoy un proceso que nos lleve en un tiempo estimado, ya con una planificación, a presentar una propuesta al país. Más coherente, más clara, de cara a la situación de nuestro país, no sólo a lo interno, sino también en lo externo, en lo internacional. Quiero saludar a los amigos y hermanos del mundo que nos están conectados. Aquí tengo la referencia de más de 50 compañeros y compañeras, desde Bolivia, Francia, el País Vasco, Ecuador, Chile, México, Argentina, Italia, Brasil, Estados Unidos, Panamá, Cuba, Argentina, Sri Lanka, Perú, Barbados, Colombia, Guatemala, Nigeria, Paraguay, México. De distintas partes del mundo, compañeros conectados y ayudándonos en esto, porque es muy importante construir un bloque histórico interno, a lo interno de un país. Pero un país sólo, difícilmente va a soportar los ataques, las amenazas del imperialismo, difícilmente. Se hace necesaria la unión de los pueblos. Y fíjense que, como la derecha está clara de eso y lo interpreta, ¿no? Esas iniciativas formales de integración, de unión de los pueblos, UNASUR, la CELAC, ALBA, ¿qué ha hecho la derecha? O sea, destruirla, atacarla, no les conviene. No quieren que eso ocurra, porque los pueblos organizados somos una fuerza. Somos una fuerza. Entonces, más allá de los gobiernos, deben funcionar los pueblos. Y esos contactos que nosotros tenemos con estos hermanos y hermanas de otros países son fundamentales. Por ejemplo, si nosotros dejáramos sólo a Bolivia en este momento, vuelven a hacer lo mismo que le hicieron a Evo. Ya, de hecho, lo están pidiendo, grupos. Mire, es tanta la locura de la extrema derecha que hacen rezos y todo. Sí, unas misas en la calle pidiendo en Santa Cruz, pidiendo para que le den un golpe de Estado al presidente que ni siquiera ha tomado posesión y que ganó con más del 55% de los votos. 26 puntos de ventaja y más. Ah, si nosotros pensamos que eso es sólo un problema de Bolivia y de los bolivianos, en verdad los internos sí, pero ¿y la solidaridad de los pueblos de no dejarlos solos? A nosotros nos ha ocurrido. Aquí en Venezuela, recuerden, golpe de Estado del año 2002. Comandante Chávez salió. ¿Quiénes dieron el golpe de Estado? La clase política actual, pero con un gran componente internacional. ¿Quiénes? Qué casualidad, los mismos de ahorita. Estados Unidos y España. Los primeros que fueron, los primeros que fueron allá a reunirse, a reunirse, no, en verdad, a darle órdenes al dictador Carmona, fueron al embajador de Estados Unidos, un señor que se llamaba Chapiro, Charles Chapiro, y el embajador de España, un señor apellido Biturro. Eso está ahí, eso no es mentira, ni son inventos nuestros. Hoy vemos exactamente igual, ya no sólo es España, es toda la Unión Europea contra nosotros, algunos más activos que otros. Pero es una gran movilización de las fuerzas de la derecha, del capitalismo mundial, contra Venezuela. ¿Por qué? Ah, bueno, porque Venezuela, para ellos, constituye un mal ejemplo. Un mal ejemplo porque no nos rendimos, un mal ejemplo porque no nos arrodillamos, un mal ejemplo porque levantamos la voz, un mal ejemplo porque queremos ser libres, soberanos, y queremos ser independientes, es un mal ejemplo porque no queremos depender del imperialismo norteamericano ni de ninguna forma de imperialismo que pueda haber en el mundo. No queremos. Nosotros somos, desde que llegaron aquí los genocidas de la mano de Colón, nuestro pueblo se alzó, nuestros pueblos originarios se alzaron y nosotros nos vinieron a la calle el 27 y 28 de febrero del año 89 y el pueblo no ha regresado. Bueno, es la continuación de vivir alzado toda la vida. Era de esperar eso. Y fue esa manifestación, está recogido, esa manifestación contra el modelo neoliberal que hubo en Venezuela en ese año 89, se adelantó 10 años a cualquier otra manifestación en cualquier lugar del mundo contra el modelo neoliberal. 10 años se adelantó. Entonces nosotros hemos vivido de eso. Estamos formados en la rebeldía. Aquí, cuántos jóvenes no fueron asesinados, cuántas familias fueron destruidas por los gobiernos de la Cuarta República porque no había opción, no había una opción. Si usted pensaba distinto, bueno, usted sabe que corría el riesgo de ser apresado, torturado, desaparecido y asesinado. Eso ocurrió en Venezuela, hay un registro de más de 11.000 casos, 11.000 casos, de los cuales hay 3.000 todavía que no han aparecido. La gran mayoría jóvenes, muchachos, trabajadores, trabajadores, mujeres, estudiantes, estudiantes. Y andábamos a la deriva, andábamos a la deriva. Los movimientos infiltrados, porque no había algo fundamental, desde mi punto de vista, ¿no? La unidad era una y la otra era la verdadera conciencia por la cual se estaba luchando. Entonces era fácil infiltrar a alguien. Los movimientos fueron infiltrados por los cuerpos policiales. Esos que hoy nos acusan a nosotros de cualquier barbaridad que ellos hacían antes aquí en este país. Ellos hacían antes aquí en este país. Ni aquí, ¿hay algún preso por los sucesos, o hubo algún preso aquí por los muertos del 27 y 28 de febrero? ¿Hubo alguna investigación al menos? Cero. Cero. Aquí cada vez que se presenta un hecho, ahí está la Fiscalía actuando para investigar. Y hay una cantidad de personas que han sido detenidas por abuso a la hora de actuar. Abusos policiales, abusos de otro tipo a la hora de actuar. Bueno, solos, sin fortaleza, sin unidad, hasta que apareció el Comandante Hugo Chávez. Algunos, algunos, se sumaron de manera circunstancial a la fuerza y al liderazgo del Comandante Hugo Chávez. Algunos, algunos que creyeron que Chávez era una circunstancia. Que, bueno, aprovechamos este empuje y después nos posicionamos nosotros, pues. Eso ocurrió. Todavía nosotros vemos algunos efectos de eso a estas alturas del juego. A estas alturas del juego que estamos bloqueados, que estamos amenazados, todavía vemos manifestaciones de esa naturaleza. Se hace necesario, urgente, indispensable, construir un sólido bloque histórico que haga irreversible, absolutamente irreversible, como decía nuestro Robert Serra, la revolución bolivariana. ¿Cómo se consigue esa unidad? Porque uno puede gritar unidad, puede expresarlo en cualquier lugar, pero la unidad hay que construirla. Hay que construirla sobre bases sólidas, sobre acuerdos que no solo sean electorales, sino sobre un gran acuerdo nacional como, por ejemplo, el plan de la patria, un país, nuestra fotografía del futuro del país que queremos, de la patria que queremos. Yo les recomiendo que leamos siempre el preámbulo de esta constitución, escrito por Gustavo Pereira, el poeta. Va a estar esta tarde Gustavo Pereira, escrito por él, el preámbulo de esta constitución. Aquí está. No hay que darle muchas vueltas al país que nosotros queremos, un país de libertades, un país de igualdad, un país de máxima felicidad para nuestro pueblo. Un país que repudia el injerencismo y exige el respeto al derecho que tienen los pueblos a decidir su propio destino. Ese es el país que nosotros queremos, hay que construirlo. ¿Cómo lo construimos? Solo con las ganas. A veces las ganas no son suficientes. No son suficientes. Hay que tener las herramientas y cuando no se tienen las herramientas, hay que construirlas. La unidad es una herramienta que hay que construir fundamental, fundamental. Miren, que nosotros seamos capaces de decirnos todo lo que tengamos que decir. Pero que nada ni nadie sea capaz de sacarnos del plan. Nada ni nadie. Que seamos capaces de decirnos, no estoy de acuerdo contigo. Y es mejor que seamos capaces de decirlo y no que lo tengamos guardado. Y se convierta solo en un objeto de murmuración. ¿No? Cada quien es libre de pensar como mejor le parezca. Pero no nos desviemos. No nos desviemos. Si nos desviamos por ambiciones personales, que son casi siempre las que prevalecen. Al que le pasan la mano, le masajean el ego y le dicen, no, te llegó tu hora. Este es el momento, tú eres el mejorcito de la cuadra. No permitas. Y ahí viene la debilidad humana. De caer en la tentación y seguiré escuchando. Porque cuando a un revolucionario alguien viene a decirle eso, hay que mandarlo largo al carajo. Y decirle, yo tengo muy claro donde estoy parado y tengo muy claro mis objetivos y mi rol. Ese no es amigo, ni es amiga, ni es compañero. Es cualquier otra cosa menos eso. Menos eso. Porque cualquier cosa que atente contra la unidad de la fuerza revolucionaria, no puede verse como un gesto amistoso. No, yo no lo veo así, en verdad. En verdad. Entonces, esa unidad necesaria a lo interno y buscar entonces la unidad de los pueblos. Con los amigos. Nosotros tuvimos unas iniciativas aquí el año pasado extraordinarias. Hicimos, ¿cuántos? Nueve, diez eventos en el marco del foro de Sao Paulo. Trabajadores. Fue el primero de todos los trabajadores, ¿verdad? Trabajadores, mujeres, juventud y estudiantes, afrodescendientes, pueblos originarios, comunas, comunicaciones. Y luego, correcto. Y bueno, vinieron compañeros del mundo. Eso les causó a la derecha un terrible malestar. Y acusaron al foro de Sao Paulo de lo que ocurría en esos países. No, no tienen por qué acusar al foro de Sao Paulo. Son los pueblos. Son los pueblos. En el marco de la construcción de ese bloque histórico, nuestro, el venezolano, pero que debe trascender, y debemos buscar trascender, está la situación del mundo. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo impacta sobre nuestro país? ¿Qué cosa es importante y a qué cosa le vamos a dar prioridad en medio de esto? Cualquiera pudiera pensar, mire, que pasar de 56 mil millones y más de dólares de ingresos al año, apenas a cuatrocientos y tantos millones, menos del 1%, menos del 1% es suficiente para destruir un pueblo, un gobierno, una revolución, un proyecto político, menos en Venezuela. O sea, algo ocurre en Venezuela, algo ocurre en Venezuela, 56 mil millones de dólares eran los ingresos. Ayer aprobamos nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente el presupuesto y el plan operativo y la ley de endeudamiento. De 56 mil millones de dólares pasara a 470 mil, perdón, a 470 millones de dólares, menos del 1%, se perdió el ingreso en un 99%. Yo lo había dicho antes, no me correspondía a mí, luego lo dijo el presidente con cifras oficiales. Había pasado un año que no se recibía un dólar de ingreso petrolero. Mucha gente comenzó a entender, entonces, ah, ¿por qué no hemos hecho tal cosa? ¿Por qué no se ha podido avanzar en tal o cual cosa? Bueno, la razón fundamental es que nos han, es como un torniquete, pues, ahí no está pasando sangre. Los torniquetes los aplican y si los dejan pegados, la persona corre el riesgo de perder la parte donde se fue puesto por la no circulación de sangre. Bueno, aquí no está circulando efectivo. No está. Se ha reducido en un 99%. Nuestro, con razones, tiene, pues, porque Estados Unidos en su afán le aplica sanciones no sólo a los gobiernos, no sólo a los bancos, no sólo a las empresas. No, no, Estados Unidos le aplica sanciones hasta un barco. El barco, no sé qué cosa, con bandera griega, por decir algo, o con bandera de X país, sirvió para transportar alimentos a Venezuela, sancionado el barco. Y no lo dejan entrar a ningún puerto. ¿De qué naviera va a exponer su flota para ayudar? Estados Unidos, eso es terrorismo, en verdad. Aplica una política de terrorismo contra nuestro país. Afortunadamente, afortunadamente, gracias a los errores que ellos cometen en buena parte del mundo, ya ve, percibe, por lo menos revisa las informaciones que salen contra nuestro país. Esa pelea la teníamos perdida hace, qué sé yo, tres años. Perdida. El Frente Internacional, desafortunadamente, ellos lo controlaron. Lo tenían, tenían absoluto control a través de las grandes corporaciones mediáticas que ustedes saben a quién obedecen. Jamás van a decir, todavía, ahorita, con el éxito que tiene nuestro país, y cuando digo el éxito, es con las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para preservar al pueblo venezolano en contra de la pandemia. Obvian a Venezuela, no la nombran, no dicen nada. Ayer yo leí, Colombia tiene el mejor sistema de salud de América. Colombia, Dios mío querido. ¿Ah? Ya un millón cien mil, Aristóbulo. Un millón cien mil, va rumbo a un millón cien mil. Qué mejor sistema. No tenga plata en Colombia para ver si lo van a atender. No pague usted de primero, adelantado, a ver si lo van a atender en un hospital, en un servicio médico. Entonces, así funciona la mediática mundial. La enfilan contra un país, lo ignoramos y si vamos a sacar algo, que sea malo. Y ellos crean centros. Fíjense que Bogotá saca una noticia. ¿Dónde la replican? En España. Ahí hay unos periódicos y unos medios que son especialistas, el ABC, el país y otros. Y eso va para Miami. En Miami lo agarran el Miami Jera, la gusanera y comienzan a replicarlo para el mundo. Y tienen un grupo de periodistas que llaman, ellos abran la prensa libre, que no son otra cosa que no es asalariados a la orden del imperialismo norteamericano. Asalariados y maltratados además, ¿no? Miren, cada mensaje en Twitter, cada mensaje en Instagram, en las redes sociales, lo pagan. Tiene precio. Tiene precio. Y si obtuvo 5 mil repeticiones, tiene un plus por eso. Es un ataque despiadado contra nuestro país. Por eso el tema internacional no lo podemos obviar, nos amenazan. Nos quieren armar un expediente por narcotráfico cuando el mayor productor de drogas del mundo es Colombia. Eso no lo discute nadie. Y el mayor consumidor de drogas del mundo es Estados Unidos. Eso no lo discute nadie. Pero eso es un negocio entre productor y consumidor. Y quieren meter a los demás. Y no, el mayor cartel de drogas del mundo es la DEA. Y nos quieren armar a nosotros un expediente. Que tenemos récord de captura de embarques de drogas que tratan de pasar por territorio venezolano. Que tenemos casi 100 aeronaves derribadas al intentar entrar a nuestro espacio aéreo. Usted revisa. Dan ganas de reír al ministro de defensa colombiano presentando la captura de drogas. Y la avioneta que ponen es una avioneta de esos como la que hay aquí en Bimbolandia. Usamos esto de... De parque de diversiones. Y después sale Duque presentando la captura de un laboratorio. Y los envases estaban saliendo de la... No tienen pero ni una rayita ni un poquito de polvo. Los envases. Saliendo del almacén. Montando un falso positivo para que el mundo crea. Mentira. Eso es un narcoestado. Los presidentes en Colombia lo pone el narcotráfico, lo pone el paramilitarismo, no lo pone el pueblo. El pueblo de Colombia algún día va a despertar. Pero hoy día, en este momento, en Colombia, para gobernar debe tener vínculos con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Sí, con el aplauso de los gringos, pues. Con la promoción de Estados Unidos y lo declaran héroes. ¿Ah? Sí, claro. Certificada Colombia en la lucha contra la droga y tiene más de 200 mil hectáreas sembradas. No, no es doble moral. Porque eso no tiene moral. Doble inmoralidad. Eso no tiene moral. Entonces, cuando uno observa los ataques contra nuestro país, ajá, nos crean ese expediente. Droga. Y lo crean. Ajá, claro, vale. Le pusieron precio a la cabeza del presidente. Y de algunos de nosotros. ¿Y cuántos han sancionado? Han sancionado una cantidad de venezolanos y venezolanos. ¿Cuánto tiempo tengo yo aquí? ¿Para hablar? No, pues yo, yo sé que yo soy obediente aquí, mi hermanito mayor. Nos arman ese expediente. Sancionan al presidente, le ponen precio a la cabeza de un grupo de venezolanos. Sin una prueba. Ah, no, que un narcotraficante que se acogió al beneficio de, de la acción. Ah, cualquiera, para que te rebajen la pena. Es aquel que está allá. Una prueba, no hay prueba. Pero él lo dijo. Paralelo a eso, montan un expediente sobre terrorismo. ¿Cómo se llama? Los pasaportes entregados a Hezbollah, no sé qué cosa. Y nombran, por ejemplo, a compañeros que estuvieron en cargos, pero que cuando se otorgaron los pasaportes andaban gateando como tare, por ejemplo. Miren, un chavo que no tenía ninguna responsabilidad ahí. Y los saca la prensa. Pasaportes otorgados en el año 2000. ¿Dónde estaría la tarea en el año 2000? Entonces quieren vincularnos con el segundo expediente. Tercero, estamos armándonos. Tenemos derecho a armarnos, ¿verdad? Para defendernos. Todo el derecho del mundo a adquirir las armas que sean necesarias para defender nuestro territorio. Nuestro territorio, suelo, aire y agua. Y espacio. La soberanía. Otra vez volvemos al preámbulo de la constitución. No armándonos. No, que Irán les está vendiendo misiles y los vamos a destruir. Y eso sale en los medios. Y lo dice el asesino Elio Abram y lo replican a España. Y Colombia ahí. Montan el tercer expediente. Cuarto, derechos humanos. Se violan los derechos humanos en Venezuela. Y montan un expediente. Tienen un alfí, no, una... A la señora Bachelet. La tienen allí. Solo para ver lo que ocurre en Venezuela. Y armar un expediente contra Venezuela. Ella no mira lo que ocurre en Chile. Ella no observa las más de 60 masacres que lleva Colombia este año. Ella no observa el maltrato y la masacre al pueblo afrodescendiente en Estados Unidos. No observa, se hace la desentendida por los niños separados en la frontera. Que hay más de 500 que no consiguen a los padres. ¿En? En Palestina, ¿no? Eso no existe para ellos. No existe para ellos. Vienen. No. Por allá lejos. Lo importante es Venezuela. Y sí, aquí, en la Cuarta República, era política de Estado. No solo violar los derechos humanos, sino promover la violación de derechos humanos. Bueno, con aquellas leyes de ley de vagos y maleantes. No existía, pues, una ley de vagos y maleantes. El disparen primero y averigüen después. Eso es política de promoción de violación de los derechos humanos. Los jóvenes, sí, claro. Si a alguien, mira, no le gustaba, aplícale la ley de vagos y maleantes. ¿Le den más experto en eso? ¿Y para dónde los mandaban? Para el dorado. En verdad, si hay fallas reconocidas por nosotros en algunas ocasiones, el Estado venezolano, el Estado venezolano ha tomado las decisiones. Ahora, si usted es un conspirador, si usted promueve la entrega de recursos para conspirar, y usted es detenido, ¿dónde se están violando los derechos humanos? ¿En qué lugar se violan los derechos humanos? Que cada quien asuma su responsabilidad, que el gobierno y la revolución va a asumir la responsabilidad que le corresponde. Parar, frenar cualquier acción de conspiración es necesario. Es indispensable hacerlo. Mire, aquí estamos hablando. El presidente lo anunció hace dos días, el lunes. Hoy es viernes, hace cuatro días ya. El lunes fueron capturados en el Estado de Zulia. Una gente con armas, con armas, con planes, para asesinar a algunos de nosotros. Con dinero. ¿Qué hacemos? No, no se debe actuar. Porque nos van a acusar de violadores de derechos humanos. Un tipo que tiene un fusil con una mira telescópica esperando que pase el objetivo para meterle un tiro. Y eso será aplaudido por la derecha de Venezuela y del mundo. Nosotros tenemos allí un campo minado. Un campo minado. Por donde nos metemos ahí está. ¿Cómo hemos sobrevivido? Yo creo que por la conciencia del pueblo. Por la formación del pueblo. Por la lealtad de un pueblo. Por el amor de un pueblo. Por la fuerza y la decisión que nosotros tenemos a ser libres. Nosotros no exigimos más nada. Lo único que exigimos es respeto. Respeto. Nosotros respetamos a todo el mundo. No nos metemos en los asuntos internos de nadie. Pero tampoco podemos permitir que ellos se metan en los asuntos internos de nosotros. España. España se cree que ellos son los tiempos de Cristóbal Colón. ¿Dónde será la de ellos? Ellos se creen. ¿La Unión Europea? Por Dios. Europeos. Americanos allá del sur. Es asco. Y quieren imponernos. No, que tienen que suspender las elecciones y hacerlas el año que viene. Por encima de esta constitución. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, para venir a decir que las elecciones en Venezuela no se hacen en este año, sino que se van a hacer dentro de seis meses? Pero están acostumbrados a hacerlo. ¿Saben por qué están acostumbrados? Porque han conseguido presidentes en el mundo que se prestan para eso. Es más, yo voy a decirlo con mucho dolor, pero se han conseguido pueblos en el mundo que se prestan para eso. Pueblos que no se cansan de ser sumisos. No. ¿Qué ocurrió en Bolivia, hermano? ¿Cuál fue la primera declaración en Bolivia con el triunfo de Luis Arce y el regreso de nuestro querido Evo Morales? Que hay que revisar el derecho al voto. Se lo dijeron ellos. La derecha mundial dijo que hay que revisar el derecho al voto. ¿Cómo para qué? Para que no voten los pueblos. Para que no voten los pobres. Para que no voten los indios. Para que no voten los negros. Para que no voten las mujeres. Para que no voten las... Las mujeres no se les permitía el derecho al voto. Aquí creo que fue en el año 47, ¿fue? No, 45 fue autorizado, pero la primera vez que votaron fue... Sí. A las personas con discapacidad, no. Nosotros no pueden votar, no tienen derecho a elegir. Ustedes saben que aquí en Venezuela lo aplicaron, ¿verdad? Sin leyes. Solo con la discriminación de que la gente no supiera leer y escribir. Solo con la discriminación que como no sabes leer y escribir, tú no sabes firmar. Y entonces no tienes cédula. Y se violaba el derecho y se regulaba el derecho al voto para ellos. Nosotros lo hemos dicho, eso está calculado, fríamente calculado, con números, demostrable. Cuando ganó el comandante Chávez, año 98, por primera vez, el 38% de los venezolanos en edad de votar no podía ejercer el derecho al voto. Quien tenga alguna duda de eso, pregúntele a Meliak, que tienes tú un libro. 38% de los venezolanos en edad de votar no tenía derecho al voto por distintas circunstancias. Vino el comandante Chávez y comenzó Robinson y Misión Identidad a entregarle su documento a cada venezolano y que se sintiera orgulloso de tener su documento de identidad. amor por la patria, amor por su patria, amor por su patria, amor por su patria. Cuando se declaró Venezuela libre de analfabetismo, 15 años ya, ¿verdad? 15 años. Aristóbulo, este que está aquí, estuvo al frente con Otaiza. ¿Y cómo se llama aquel general Hernández era? El general, ¿verdad? ¿Qué se llamaba? Que estuvo con ustedes. Hernández, creo que se llamaba. La Meda Hernández. La Meda Hernández. Con Eliezer y Aristóbulo no quedaba en la cara. Y se montaron en esa hermosa tarea y comenzó a restituirse los derechos de los venezolanos. En la elección de Nicolás Maduro, nuestro hermano Nicolás Maduro en el año 2018, sólo el 3% de los venezolanos en edad de votar no pudieron ejercer el derecho al voto. Sólo el 3%. Y eso se inscribe dentro de los que conocen de esta materia en aquellas personas que dicen no, yo no voy a votar bajo ninguna circunstancia y no me interesa eso, no me voy a inscribir. No sé, no contesto. No me interesa ese sistema. 3%. Más de 20 millones de venezolanos tienen el derecho de ir a votar y participan en las elecciones. Ellos verán cómo participan. Algunos participan votando y otros participan metiendo la cabeza en un hueco como el avestruz. O sea, tienen. Pero ellos participan, tienen el derecho de participar. 20 millones de venezolanos, más de 20 millones, casi 21, creo que llegaron. Entonces, se cambió y se le dieron. Y ellos dijeron, dijeron, no, hay que revisar el derecho al voto. Eso es lo que quisieran aquí en Venezuela. Que sólo votaran la milla de oro de Chacao, o votar a Baruta, o votar a, como se llama el otro municipio, el Atillo, donde ellos, ellos, de manera circunstancial, tienen una mayoría y que ahí hay mucha gente en esos sectores beneficiadas por la revolución bolivariana. Una revolución que para nada es excluyente. Ha sido incluyente siempre. Muchos tienen apartamentos que lo iban a perder. ¿Recuerdan aquellos, aquellas cuotas balón? Lo iban a perder y llegó el comandante Chávez y mandó a parar. Fue Darío Vivas el que llevó esa ley a la Asamblea Nacional y se aprobó esa ley y se le restituyó no sólo el plan original de financiamiento sino que la plata que pagaron de más y su vivienda. Se le garantizó. Y después se creyeron el cuento que Chávez le quería quitar la vivienda. Así trabaja el mundo y así trabaja la mediática. Entonces estamos con ese cerco internacional. ¿Quiénes son nuestros aliados ahorita en el mundo? Sí los hay. Los hay. Los hay. Y hablo de gobiernos en este caso. Hablo de gobiernos en este caso. No voy a mencionarlos por razones obvias pero sí los hay. Es evidente que los hay. Y es evidente que gracias a esos países se han frenado algunas cosas que han intentado hacer contra nuestro país contra nuestra patria. Los frenados. Algunos con mayor presencia que otros pero ahí están los aliados. Ahora tenemos unos grandes aliados en el mundo que son los pueblos. ¿Quién iba a pensar que en Estados Unidos la cuna del imperialismo del capitalismo un grupo de ciudadanos nacidos en ese país decidieron tomar la embajada de Venezuela para protegerla del ataque de unos fascistas? ¿Quién iba a pensar eso hace algún tiempo? Bueno, no pudiera pensar que esa es la semilla de Hugo Chávez. La presencia del comandante Hugo Chávez. ¿Y a lo interno cómo estamos ahora? Si tenemos esa realidad externa dura, muy dura. ¿Cómo estamos a lo interno? Lo primero es que hay que analizar nuestras propias fuerzas, ¿no? Analizar nuestras propias fuerzas, las fuerzas del adversario y cómo están constituidas en este momento. Nosotros podemos decir hoy día que tenemos un sólido elemento unitario donde están los partidos del gran pueblo patriótico, aquí presentes, el PPT, está ahora, está el MEC, está la UPB, está Podemos, está Somos Venezuela, ¿quién me queda? Tupamaro, Alianza para el Cambio, ¿quién me queda? El Partido Socialista Unido de Venezuela, Somos, Somos Venezuela, ya lo nombré. El gran pueblo, están los movimientos sociales, que es una gran fuerza. Uno, uno dice, es una fortaleza. Quienes no han entendido lo que está ocurriendo en Venezuela, bueno, ya habrá tiempo de discutir eso, habrá momentos para discutirlo. Pero en situaciones como la que está viviendo Venezuela, al menos es condenable actitudes que llamen a la división de la fuerza revolucionaria. Desde mi punto de vista, yo la respeto toda, pero desde mi punto de vista sí lo veo. Afortunadamente, tenemos una gran solidez, una solidez que, que desafortunadamente, para aquellos que no la entendieron, se va a ver de manifiesto el 6 de diciembre. una gran fuerza política, electoral, se va a ver de manifiesto ahí, que la presenciamos el domingo pasado. Y creo, si hay otro simulacro en algún otro momento, entonces ya debemos ir con los errores corregidos. ¿Y cómo anda la oposición en Venezuela? Parece que fue ese lugar común, fue ese lugar común decir que está dividida, que no tienen proyectos, que no tienen liderazgo, porque eso no es de ahorita, eso es de hace mucho tiempo, pero mire cómo han jodido en 20 años sin liderazgo, sin proyecto, sin unidad. Entonces no nos descuidemos. ¿Ah? Sí, no nos descuidemos. Llegaron y asumieron un poder, como la Asamblea Nacional, y desde la Asamblea torpedearon, boicotearon, sabotearon, no fue que intentaron, sabotearon al gobierno bolivariano, y con ello le hicieron mucho daño a nuestro pueblo, a nuestra patria. Permitieron el robo. Estados Unidos, la cuna del capitalismo, se robó una empresa privada, Cicco, ¿cuántas estaciones de servicio que tiene William Cicco? Como 7 mil, ¿verdad? 3 mil 500 estaciones de servicio. Se las robaron. ¿Quién facilitó ese robo? La banda de Juanito Alimaña. Ah, pero nosotros pudiéramos decir objetivamente que nunca antes, como ahora, ha estado de mal la oposición en Venezuela. Nunca antes. acabaron con todo. Con todo. Eso tiene mucho que ver con las figuras que tienen ahora, pues, quienes están allí fungiendo como como voceros de esa derecha. Pero nunca antes estuvo peor. En verdad, alguien decía, una persona opositora decía que son, parecían al al muñequito este, no, 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 Bush, no, no, Lightyear, ¿no es que se llama uno? Ajá. Que se creyó que tenía superpoderes y después se dio cuenta que era un muñequito con superpoderes según A. Eso lo dijo una persona en la oposición en estos días. Nunca antes estuvo la oposición como está ahora. Todos los, ya, ya no guardan ni la forma, pelean públicamente, se insultan públicamente, se acusan públicamente de ladrones, todos tienen razón. Si una cosa, si una cosa podemos usarla para identificar a la oposición venezolana es que todos son ladrones. Muy ladrones son, muy pillos, muy pillos. Eso los mantiene. Ahí agarraron preso un señor, una lista de 8 millones y medio de dólares. ¿Saben dónde venían esos 8 millones y medio de dólares? de SIGGO. Ese SIGGO que ayudaba antes a operar personas en otros países, incluidos los niños que iban a hacerle trasplante de médula, incluidos algunos de ellos. Nosotros le hicimos una vez con, estaba creo que Asdrúbal ahí, trasplante de corazón a un niño por esa fundación. Trasplante de corazón a un bebé del Zulia. Hoy está enorme, grandote. Dios lo bendiga. Ahora la usan para financiar partidos. Ahora, eso es una costumbre nueva. ¿Cómo nació Primero Justicia? No fue la madre de aquel señor monstruo Ramo Verde que firmó un cheque y se las entregó a su hijito. O sea, ellos conocen ese es su modus operandi. son unos malandros que se visten bien a veces porque la situación se la exige. Pero son unos malandros. Con amigos malandros en el mundo. Con amigos malandros en el mundo. Delincuentes sin escrúpulos de ninguna naturaleza. Pero enemigos que tienen mucho contacto en los medios que son capaces de convertir asesinos en mártires. Nadie habla aquí de los medios extranjeros. Es más, en España protegen al asesino del compañero Orlando Figuera. Ahí está en España. ¿Es España que está ahora así? Claro. Claro. Lo protegen. Es público notorio y comunicacional. Fue dentro del más puro sadismo. Fue grabado. Filmado. y España protege a un asesino. Que proteja a otro no nos extraña. No nos extraña para nada. A nadie debe extrañar que el gobierno español atienda al monstruo Ramo Verde si lo tenían en su casa como huésped. Ilustre. Si lo tenían como huésped y que lo atiendan allá, nadie debe extrañarle. Lo atendían. ¿Qué que hoy día siempre yo siempre digo que las cosas hay que sacarle lo positivo. No nos queremos encerrados solo en lo negativo. Hoy día ya primero que no está aquí la historia dice que todo el que se va de Venezuela termina como el vampiro Ledesma haciendo negocios chantajeando gente quitándole plata a la gente. Ahora eso nos hace a nosotros renunciar a la justicia para que algún día haya justicia en Venezuela no puede hacernos renunciar a la justicia algún día tiene que haber justicia en este país. Los que han atentado de esa manera contra el país contra nuestro pueblo algún día tiene que llegar al brazo a la justicia sin odios de ninguna naturaleza solo es justicia solo es justicia no es odio no es más nada y en este frente que tenemos nosotros digo yo esto para para el escenario venezolano hay un sector desencantado del pueblo de Venezuela muy desencantado la gran mayoría opositora o que votó por la oposición votó por la oposición algunos chavistas también bueno chavistas no algunos que votaron por el por el chavismo en determinado momento qué hacer con esos venezolanos y esas venezolanas los dejamos por fuera nos hacemos locos y decimos que no existen porque no nos interesa verlos ellos saben que nosotros no somos excluyentes alí rodríguez decía que había que tenderle la mano a todos ellos verán si la toman o no la toman pero la mano nuestra siempre debe estar extendida a los venezolanos y a las venezolanas como hermanos como hermanos para qué para consolidar ese bloque y que mañana una persona que se haga llamar clase media no se deje manipular por aquellos que escriban o digan en un medio de comunicación que el gobierno les va a quitar la casa o que les va a quitar un carro o que les va a quitar una a los hijos imagínense tengo un amigo que tiene un chiste de eso no lo voy a echar aquí porque no 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 puedo hay niños aquí este o sea qué hacemos con esos venezolanos qué hacemos con esos venezolanos con esas venezolanas tenemos que generar políticas hacia ellos un bloque histórico no se constituye con una parte pequeña de la población y les voy a poner un ejemplo en la reforma de la constitución pues hay que esa elección la perdimos la perdimos y fue a mí que me tocó llevarle la noticia al presidente el comandante Chávez y decirle cómo estaban los números pues y me preguntó Chávez con su genialidad su sabiduría su cordura su coherencia me preguntó eso va a cambiar y le dije sí cuando se cuente todo nosotros debemos pasar como por un no menos de un punto por 30 mil votos el comandante respiró así vio hacia arriba y dijo tú sabes que una reforma de esa naturaleza no se puede imponer a sangre y fuego tiene que haber un acuerdo nacional y un acuerdo nacional no puede estar por una diferencia de 30 mil votos yo prefiero perder y salió el presidente reconociendo que ellos habían ganado con su grandeza porque una una reforma de esa naturaleza no se impone a sangre y fuego igual un bloque histórico que sea duradero no podemos nosotros pensar que lo vamos a construir a sangre y fuego debemos vencer y convencer o vencer convenciendo sumar cada día más fuerza cada quien en el ámbito y en el rol que le corresponde en el ámbito y el rol que le corresponde pues y eso no se decreta eso lo dan los mismos procesos eso lo dan los mismos procesos un liderazgo en el sector de los trabajadores cuánto cuesta eso es que llegué yo aquí yo soy el jefe de los trabajadores no un liderazgo en las mujeres es así en ningún sector y en lo político tampoco en lo político tampoco en los partidos tampoco esos son ellos que que pasan de primero justicia para acción democrática de acción democrática para un nuevo tiempo eso lo hacen ellos pero nosotros tenemos cada quien dentro de sus particularidades tiene bueno su ideología sus estatutos tiene tiene su forma de llevar su partido así es en la calle las familias se llevan así dentro de las mismas familias hay diferencia dentro de las mismas familias entonces nosotros tenemos que hacer un gran trabajo aquí a lo interno para consolidar aprovechar el peor momento en toda esa historia que tiene la oposición venezolana en muchos años aprovechar lo único que los únicos los únicos logros que pueda tener la oposición es hacerle daño al pueblo ahí podemos cuantificarlo entonces puede sumar ponerlo en de hecho ya mucha gente lo ha presentado el daño que le han hecho a nuestro pueblo incluido recuerden que las sanciones solo eran para nosotros ¿verdad? las sanciones eran para Diosdado para Nicolás para Aristóbulo sí y después dijeron no, no eso es para ellos pero para los chavistas también a mí no me llega porque yo tengo el traje Superman me dijeron que la sanción no es para mí no es para mí cuando comenzaron a darse cuenta que iban a buscar a la medicina y no la encontraban cuando buscaban un alimento y no lo encontraban cuando querían viajar ahorita hace una semana ¿vale? venían no sé de dónde 19 horas de vuelo y llegaron a Aruba y los devolvieron a Aruba que ha vivido de Venezuela toda la vida devolvieron a los venezolanos ¿habrían algunos chavistas? yo no sé pero les garantizo que había más opositores que chavistas y no tuvieron chance ni de protestar ni de decir nada ah pero las sanciones son para Diosdado para Nicolás y para los que estamos aquí comenzaron a sentir las sanciones ellos y eso les genera más rechazo a ese a esa dirigencia opositora y eso nos ocurre aquí en Venezuela pero también con los amigos del mundo ahí está Colombia Colombia cuando vinimos para acá mis hermanos de la izquierda colombiana pero aquí había creo que 12 delegaciones en una actividad y algunas ni se hablaban algunas es verdad es una realidad ahora si no nos unimos ¿cómo vamos a sacar a los narcotraficantes de Colombia? ¿cómo el pueblo colombiano no va a sacar a los narcotraficantes de Colombia? ¿a que usted espera que el ungido o la ungida reúna todas las condiciones? no va a existir no va a existir vean lo que ocurre en Chile en Chile ha sido el pueblo el pueblo salió a manifestar asesinaron a una cantidad de jóvenes le sacaron los ojos de disparos a los jóvenes a las personas que estaban en las las protestas siguen persiguiendo a los mapuches como los perseguía la señora Bachelet y nadie dice nada pero los pueblos comenzaron a generar y hoy han tenido una gran victoria van a una constituyente esa victoria no puede quedarse en ir a la constituyente esa victoria tiene que que reforzarse llevando esa constituyente al pueblo si se permite que sea Piñera y los pinochetistas los que lleven a la gente que va a estar en la constituyente que constitución va a salir de ahí la ratificación de la constitución de Pinochet entonces nosotros desde aquí porque tenemos miren perdóname que lo diga pero con los compañeros de otros lugares pero nosotros tenemos moral para aguantar y nosotros podemos decirle a la gente aguante porque nosotros hemos aguantado nosotros tenemos moral para decirle a la gente a los hermanos y compañeros que estén unidos porque nosotros nos vemos mantenidos unidos a pesar de todo a pesar de todo hay una carga moral de desempeño de desempeño uno pudiera hablar que es como no hablar ni siquiera de liderazgo sino de autorita hemos aguantado de todo con nuestros errores sí claro y quien no va a cometer errores solo cometen errores los que están en el campo de juego los que están jugando los que están en las gradas difícilmente cometan errores entonces que se cometieron errores sí bueno vamos a corregirlo pero no nos quedemos todo el día cortándonos las venas en los errores porque eso es pernicioso para nosotros mismos es pernicioso para la unidad para avanzar es pernicioso yo en estos días dije algo ahí en el programa y también te lo agarran que hay gente que parece que es experta en detectar lo malo William solo escriben en las redes lo malo se dicen chavistas pero son incapaces de reconocer algo bueno tienen todo el derecho pero así como ustedes tienen el derecho a criticar acepten que los demás lo critiquen a ustedes por escribir solo lo malo digo yo no sé no sé o es que siempre tienen la razón eso creer que siempre tenemos la razón hay cuantos errores se cometen bajo esa premisa nos creemos arrogantes yo soy más inteligente que tú yo estudié tú no yo sé de eso tú no sabes sabes mucho caramba un poquito de ¿cómo se llama de? le falta un poquito de ignorancia ¿sí? o no falta un poquito de ignorancia ¿quién fue que dijo eso? Dios me dijo ¿cómo que lo dijo un adeco? Dios nos cuide ¿a fue Cantinflas que lo dijo? pensé que había hecho Gonzalo Barrio bueno en verdad las críticas sí pero estamos en una guerra hermanos y hermanas hay cosas buenas también que se están haciendo que hoy nosotros estemos de pie es una cosa formidable una cosa extraordinaria eso no se consigue solo porque decidí estar de pie no, no, no no, no no vale pedimos pedimos comprensión al menos comprensión Martí yo recuerdo que yo estaba cuando estábamos presos por la rebelión del 4 de febrero a nosotros nos iban a visitar Didalco nos iban a visitar la gente ¿no? visitarnos a pasarnos revista para ver si ya nos habíamos rendido no, el jefe de servicio del ejército que se yo ¿cómo se llama eso? jefe de servicio de una guardia que montan ahí Ronda Mayor viene a pasar revista nosotros yo estaba en la habitación con Bielma y teníamos un pensamiento de Martí algunos lo atribuyen a Martí pues decía algo así aquel que no tiene el valor de sacrificarse al menos debe tener el honor de quedarse callado ante los que si lo hacen entonces cuando ellos tocaban la puerta nosotros cerramos la puerta cuando ellos tocaban la puerta yo les decía adentro lea el cartel no tocaban más la puerta no tocábamos la puerta y era un cartelito nada más inofensivo inofensivo entonces en verdad en verdad pedir que todos estemos de acuerdo eso es imposible no hay gas dígalo dígalo que se va a quedar callado pues hay problemas con la gasolina dígalo dígalo que no hay electricidad dígalo eso hace falta si está problemas con la escuela tú no has resuelto cuantos casos Aristóbulo de escuelas que le dijeron que estaban malas inmediatamente se presentan eso ayuda mucho pero ya estás a altura de verdad uno a veces detecta la mala intención percibe que todo está como se llama hilado no mala intención no la intención todo está hilado mantengámonos unidos que la derecha no tenga ni el imperialismo no tenga ni una sola fisura por donde entrar cuando nos vengan a hablar mal del compañero agárrenlo ven acá vamos a ir a hablar me estás hablando mal de de Pedro entonces agarro a Edison vamos a matar la culebra por la cabeza los tres porque tú estás hablando esto de Pedro y Pedro verá el comandante Chávez hacía así el comandante Chávez decía así y llevaba gente de testigo llevaba gente de testigo que fue lo que tuviste de tal persona tal y tal cosa es verdad sí no es verdad no es verdad y venía como se llama la sí el careo pero se solucionaba el problema se solucionaba el problema nosotros tenemos que hacerlo también porque lo peor que puede hacer alguien que tenga funciones de liderazgo es entonces su grupito su grupito para para sentirse fuerte mira en la medida que el colectivo sea fuerte seremos fuerte todos nosotros no es la fortaleza individual no es el yo no no es el nosotros al que debe imponerse nosotros ya hemos vivido muchos hermanos y hermanas hemos vivido cantidad hemos pasado por cosas yo creo que la peor creo no estoy seguro que la peor es habernos quedado sin guía así de repente quien aquí en el 2010 podía pensar que al comandante Chávez le iba a pasar algo quien nos acercamos al comandante Chávez y nosotros agarramos fuerza de Chávez cuando nos nos acercamos a él un saludo eso era una una fortaleza que nos transmitía salía uno con la moral como es el mundo ese no fue Chávez hermanos ellos apostaron que esto se caía ellos apostaron que la revolución se iba y que les tocaba a ellos venir comenzó aquella campañita Diosdado y Nicolás están peleados todavía la sacan por ahí de vez en cuando alguno de ellos no se cansan no se cansan cuánto hemos pasado hemos resistido estamos aquí dando la pelea como debemos darla si es elecciones elecciones si es en la calle es en la calle si ellos como dice el comandante Chávez si ellos algún día deciden cometer la locura de un de un alzamiento armado nosotros estamos obligados a salir a responderle con las mismas armas que ellos tengan que nos vamos a rendir eso no está planteado en ninguna parte y yo lo percibo así yo lo he percibido así en estas visitas que hace uno en la calle que hemos estado un poquito descontinuados por la pandemia y luego por por mi enfermedad porque ya comenzamos a retomar en la calle la gente está muy clara que nadie puede rendirse por otro me explico yo no me puedo parar aquí y decirme rindo vengan ahí si actúa lo individual nos rendimos vengan no 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 te rendirás tú pero este colectivo no se va a rendir hay una clara conciencia de eso aquí en este país y eso lo perciben los amigos y los hermanos del mundo y cada vez que ven que aguantamos una nueva remetida al imperialismo mira los pueblos se alegran y nos envían mensajes y están pendientes de lo que ocurre en Venezuela los cristianos los católicos rezan los que no son cristianos nos mandan fuerza para seguir adelante es una obligación moral para nosotros así nos cueste mucho seguir en el centro de los ataques de Estados Unidos mientras nosotros estemos en el centro de los ataques de Estados Unidos indica que vamos por el camino correcto el camino de una verdadera revolución el día que nosotros nos desviemos eso era como igual aquí cuando estaban en su apogeo los medios de la derecha uno veía en el nacional nazi o nal a un compañero y uno ponía su cara yo ¿qué hace este compañero aquí en el nacional? portada una página completa eso es malo muy malo ¿dónde están esos compañeros ahorita? véalos donde andan ahorita pues véalos donde andan ahorita para para construir lo que nosotros hemos venido construyendo además la conciencia la fuerza la unidad las ganas está creo que sobremanera que nosotros no estamos pensando ni siquiera en nosotros nosotros estamos pensando en el futuro en la patria que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos una patria libre una patria de iguales una patria de iguales aquí la gente mamá gallo por ejemplo no le entregaron una canaimita a un niño ¿cómo fue? se ve ¿quién pudiera tener una computadora aquí? los ricos los niños que no tuvieran recursos esa no existe la veían de lejos ni cuadernos ni útiles esas condiciones de igualdad hay que lograrlas a todo trance y todo siempre pone un ejemplo de la carrera de los 100 metros igualdad de oportunidades sí pero si no le pones igualdad de condiciones ya ya la cosa deja de funcionar y es ventajismo para algunos que tienen igualdad de oportunidades todos tienen derecho al estudio eso es bonito ¿cómo? 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 se le garantiza el derecho al estudio a todos y a todas yo de verdad me alegré mucho cuando cuando Ylenia hizo este planteamiento me alegré mucho porque es necesario y de aquí nosotros tenemos que salir más fortalecidos pero mucho más fortalecidos que lo electoral solo sea una circunstancia que lo electoral solo sea para los compañeros que están afuera una pendejada que lo más importante sea la patria que lo más importante sea el futuro de nuestro país corrijamos 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 lo que tengamos que corregir pero avancemos siempre así sea un milímetro así sea un milímetro creo que Fabricio era el que decía así sea un milímetro avancemos en el camino correcto el camino de la revolución bolivariana la revolución que nosotros estamos construyendo que nadie nos está diciendo anota ahí anota ahí y ahí los sectores mire si alguien tiene yo siempre veo tres sectores perdónenme el resto pero yo creo que ahí agrupamos todos las mujeres los trabajadores y las trabajadoras y la juventud ahí está todo porque ahí están los afrodescendientes ahí están los compañeros con discapacidad ahí están los hermanos indígenas ahí está el pueblo los campesinos todos estamos ahí pues los pescadores es la forma que nos va a llevar a lograr la irreversibilidad de esta revolución de nuestra revolución queridos hermanas y hermanas pensemos siempre pensemos siempre cuál es nuestro destino y nuestro destino es triunfar nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que ida el gran bloque histórico independencia y patria socialista que viva la patria que viva la patria que viva la patria muchas gracias muchas gracias al primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela y soldado patriota leal Diosdado Cabello Rondón gracias por esas palabras decía Lee Primera juntemos nuestros brazos la patria lo reclama la lucha es de todo el que la quiere liberada no es así Víctor Clar saludar a Víctor Clar vicepresidente de movilitación del partido socialista unido de Venezuela y quiero que le demos un aplauso a Ylenia Medina que fue la propulsora quien hizo la propuesta de este congreso muy estudiosa la compañera secretaria ejecutiva del partido patria para todos bueno yo me voy a aprovechar de que el ponente que viene es comunicador para saludar que lo había dejado aquí de último no fue que me equivoqué fue deliberadamente quería que después de Diosdado saludar a los compañeros de las brigadas internacionales de comunicación solidaria del partido socialista unido de Venezuela que están conectados Sandra Cosio de Bolivia quiero un aplauso especial para esta compañera comunicadora indígena integrante de la confederación nacional de mujeres campesinas indígenas originarias de Bartolina Ciso mira Sandra Cosio y Florencia Lagos de Chile que también está conectada periodista y corresponsal de Telesur vinieron al congreso internacional de la comunicación el año pasado y para regresar a sus países fueron víctimas de una persecución terrible amenazada judicialmente, políticamente con acciones terroristas pero se mantuvieron allí y aquí están conectadas con nosotros también apostando por la unidad de los pueblos está también Hugo Moldís periodista y abogado ex ministro de gobierno de Bolivia compañero que también estuvo en las resistencias todo este tiempo Romain Migus de Francia comunicador, escritor ha escrito varios libros sobre Venezuela John Metauten del País Vasco que es caricaturista y artista Fernando Casado español nacionalizado venezolano escribió recientemente un libro sobre el ataque al compañero Diosdado Cabello Marisol Jautey de México física y coordinadora de la mexicana de la solidaridad con Venezuela Diego Ituzarri de Argentina Geraldina Colotti que está en el grupo de las mujeres pero es parte, es corresponsal del periódico 4F Celia Medina desde Brasil y Richard Benavides comunicador desde el País Vasco mira, yo quiero Aristóbulo no sé si podemos pero yo quisiera ver el videoclip que hemos preparado después de estas palabras ¿no? no permitamos que se nos acalle somos millones quienes hoy avanzamos siguiendo los pasos del gigante Chávez debemos dar a luz a nuestras banderas potenciar la comunicación entre nuestros pueblos por eso les invitamos a sumarnos en una sola voz nacida de la pasión por el otro del vínculo amoroso de la red orgánica que hemos venido tejiendo en nuestro incesante andar por la justicia y por la paz no busquemos en la tecnología ni en los medios ni en las redes lo que solo nosotros podemos construir nosotros somos la red y nosotras nosotras y nosotros somos la red vamos a ver este videoclip preparado especialmente para este encuentro que se llama Juntos preparado por Pinky Oriana Alia Alejandro Primera y Héctor Chávez que está aquí presente con nosotros adelante video Juntos haremos la nueva historia Juntos lograremos la victoria Juntos por la vida y por la paz Juntos venceremos Juntos a construir la esperanza Juntos un pueblo noble que avanza Juntos con coraje y dignidad Juntos venceremos Juntos Solo unidos venceremos Resistir juntos podemos Juntos avanzaremos pero todos Juntos Juntos Por una tierra soberana Juntos Más solidaria Más cubana Juntos Venezolana pero solo Juntos Juntos Solo Juntos Cambiamos Juntos 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 Con amor Juntos Juntos Vendamos Juntos 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 En una sola bandera Juntos Como un cantabal y primera Juntos Defendamos la unidad Juntos Venceremos Juntos Juntos Palante Siempre Palante Juntos Que Venezuela Tiene aguante Juntos Luchemos Por la humanidad Juntos Venceremos Juntos Pongamos Nuestro corazón Luchemos Por nuestra nación Juntos Venezolana Pero solo Juntos Y no habrá Presión Que parezca Emoción Por el mañana Si luchamos Juntos Juntos Solo Juntos Cambiamos Al Juntos Juntos Todos Juntos Con amor Profundo Vengamos Vengamos Juntos Vengamos Juntos Juntos Luchamos Juntos Reímos Juntos Avanzamos Juntos Resistimos Juntemos nuestra esperanza y las alegrías Juntemos las coincidencias, tu patria y la mía Resistimos Juntos Avanzamos Juntos Levantamos Juntos Juntos Cantamos Juntos Luchando Juntos Sembrando Juntos Echando Juntos Transformamos al mundo Juntos Solo Juntos Cambiamos Ub ¡Juntos! 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 De forma histórica ha comenzado la primera edición del Congreso de los Pueblos, el caso particularmente del Gran Pueblo Patriótico, del Gran Bloc Histórico, del desarrollo de los movimientos sociales. Esta idea surgió en la presentación de los 554 candidatos y candidatas de los 9 partidos que conforman el Bloc Histórico, el Gran Pueblo Patriótico, como idea de Ilenia Medina, secretaria ejecutiva del partido Patria para Todos. Desde entonces comenzó a conformarse y hoy tiene un aspecto no solamente nacional sino internacional y están recurriendo a la dualidad algunos presentes en este epicentro exactamente en Fuertetuna y otros a través de una videoconferencia. Se va a extender durante este fin de semana. Son diferentes los puntos de liberaciones. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, fue encargado de darle la apertura a este Congreso haciendo un análisis exhaustivo de lo que ha sido la lucha antiimperialista y el próximo reto electoral, el número 25 en los últimos 21 años, el del 6 de Diciembre. Pero al mismo tiempo ha pedido tomar nota de todos los detalles estratégicos, técnicos, emblemáticos que va a tener esta campaña porque además será la primera vez que Venezuela se enfrente a la renovación del Parlamento en medio de una pandemia, una elección que va a ser trascendental para el futuro, sobre todo en las condiciones en las cuales se ha manejado la Asamblea Nacional en los últimos cuatro años, de espaldas al país y en desacato. y los dos que se han planeado por el futuro. Y...